Los socialistas llegaron a llevar el slow-mo al Congreso acusando a la canción de subgardadismo. Ahora mandan la consigna de que el tema de nebulosas feminista, la hemeroteca es el peor enemigo del PSOE, especialmente del PSOE sanchista, con sus continuos cambios de opinión. Hasta en Eurovisión podemos comprobar la hipocresía de los socialistas para alabar lo que antes querían censurar. La canción zorra de Nebulosa, ganadora del vendedor MFESTI próxima a representante de España en el festival, está siendo defendida por los socialistas como feminismo, pero no decían lo mismo de otra canción de una mujer, el slow-mo y de Chanel, a la que llegaron a tachar de prostitución. Solo hay que ver la hemeroteca de hace dos años. El PSOE llevó la elección de Chanel, y su slow-mo hasta el control parlamentario de RTVE en el Congreso y calificaba la canción como que, hace apología del subgardadismo cuya letra es una forma de prostitución, defiende la normalización de la mercantilización del cuerpo de la mujer. Ahí es nada la acusación. Voces del PSOE incluso instaron a RTVE a reflexionar sobre enviar a Chanel a Eurovisión, y pedían cambiar el sistema de voto del vendedor MFESTI para evitar que en un futuro ganaran canciones similares. Al final, el PSOE se tuvo que tragar sus palabras, Chanel fue a Eurovisión y casi gana, y el propio Pedro Sánchez tuvo que dedicarle unas palabras de apoyo. Dos años después ha surgido Zorra, con una nueva polémica, y el PSOE, en uno de sus cambios de opinión, donde con Chanel veía prostitución y faciedad ahora ven feminismo divertido, como lo calificaba Pedro Sánchez. Diferentes ministros del gobierno han salido con la consigna de defender la canción de Nebulosa, entre ellos la titular de Igualdad, Ana Redondo, por divertida, que rompe estereotipos, rompe moldes, rompe con el edadismo. En ese sentido, la cultura y en general la música tiene que ir un paso por delante. Zorra rompe con el edadismo y Chanel era subgardadismo. El Sanchismo y sus giros hasta en Eurovisión.